Me loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella que apela, me da con introducirlo Una baja, doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Y hoy te voy a chingar Y al oído me va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas nos voy a quitar Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Prende un feeling, sé que le sacó Después de dos minutos ella bailó Se hizo la loca, solo se activó Después preguntándose qué pasó Vela, vela, vela Se fue pa' lo oscuro No disimulo Eh, vela, vela La chica está loca La gente dice que está demente Vela, vela Se fue pa' lo oscuro No disimulo Eh, vela, vela La chica está loca La gente dice que está demente La gente que está activa Solo quiere perreo Anda pendiente de un peliculeo Ella no quiere nada De un amor puro sincero La que está conmigo Está puesta en la vea que yo Salgo cuando yo quiera Yo vivo a mi manera La vida es una La vida es como sea No me importa nada Tómalo como quiera Un poco de fan conmigo Te lleva donde sea No necesito estar rodeado de nadie Pa' que tú tiendas que yo soy así Oh, esta es la vida pa' mí Yeah Prende un feeling Sé que le sacó Después de dos minutos Ella bailó Se hizo la loca Solo se activó Después preguntándose ¿Qué pasó? Eh, vela, vela Se fue pa' lo oscuro No disimulo Eh, vela, vela La chica está loca La gente dice que está demente Vela, vela Se fue pa' lo oscuro No disimulo Eh, vela, vela La chica está loca La gente dice que está demente Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Dando vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un capsulón Y la baba está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrender Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un capsulón Ver y sana mi dolor Tienen la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú no eres mala Tú eres maldición Y si te vas tranquila Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu como luce Vale la pena recordarte Imaginar que estás aquí Vale la pena ser feliz Con solo pensar en ti Vale la pena esperarte Y darte todo mi amor Porque para mí eres lo mejor Claro que vale la pena Cuando se trata de ti Vale la pena quererte Y darte todo de mí Claro que vale la pena Cuando se trata de ti Vives en mi mente A cada momento contigo Yo pierdo la noción de tiempo Tengo mucho amor para regalarte Y un millón de besos para darte Bastantes caricias para ofrecer Y una vida entera para quererte Y una vida entera para quererte Tengo mucho amor para regalarte Un millón de besos para darte Bastantes caricias para ofrecerte Y una vida entera para quererte Si quieres te dueñaste de todo mi corazón Mi mundo que estaba gris Me llenaste de color Estaré esperándote Para entregarte Todo y todo y ser No existe nadie que me gusta tanto como tú Desbordando mis sentidos Vení con esa actitud Admiro todo de ti Admiro todo de ti Ya quiero que estés aquí Sé que te pasa lo mismo Sé que te pasa lo mismo Que vives pensando en mí Que también valgo la pena para ti Claro que vale la pena Cuando se trata de ti Vale la pena quererte Y darte todo de mí Claro que vale la pena Cuando se trata de ti Vives en mi mente A cada momento contigo Yo pierdo la emoción del tiempo Dale duro 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 Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento. Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo huelga. Yo le tomo el fusible y se pone sensible. Dicen que yo soy el loco, pero güey es la terrible. Ese bomber es de Yukon y yo tengo el combustible. Con ese corto, te ves temible. Dale pa'l piso, mueve todo eso, como dice Yomo, con todo el peso. Me jala por la cadena y atraviesa y me dice que me tiene una sorpresa. Mami, pégate a mí, ejemplo tuyo es natural. Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar. Mami, pégate a mí, ejemplo tuyo es natural. Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar. Le dije, baby, échate pa'ca. No lo bailes sola, fégate, vamos allá. Le dije, baby, échate pa'ca. No lo bailes sola, fégate, vamos allá. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, ¿sabes? No, no, enséñame el movimiento Y se vuelo pide Y se vuelo pide Y se vuelo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y se vuelo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar a andy dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasao' que me han ilusionao' Y ya me ha pasao' que me han abandonao' Y ya me ha pasao' que no estaba a mi lado Y ya me ha pasao' Porque la noche de anoche fue Y ya me ha pasao' que yo no puedo explicar Si la disco se quiere romper Mami, yo te robo Y no pasa na' Tu novio es un bobo Él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice En el boboom de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se insube encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, fraje, fraje Batella de colores, flowers and power Me tiene prendía, tal after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' tu día su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracatum Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracatum Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta estar a arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el siobinete O el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances a esta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si la miras hace tracata, tracatum Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracatum Tracata y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Pa' yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que nos vamo' link Te voy con swing Tenemos la Cone desde Canarias, Medellín Yo no sé quién es usted pero no la dejó dormir Todavía no la probó y yo sé que está pa' repetir Tenga el ritmo y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, baje, baje Pa' Pa' Dale para atrás Baila a nuestra voz Baila a nuestra voz Baila Taca Ponle trail Ponle trail Sej sí To me move Baila hasta abajo al ritmo del bau Lompen suelo Le da hasta abajo al ritmo del bau Muevete, mamita M vezes K-Track M date a abajo al ritmo del bajo K-Track M el suelo, K-Track M el suelo M nunca le aika paorgan el rimo del bajo K-Con party del Nra O pal perledo K-Con party del Nra Tenerga para Tren G Tenerga para Tren G Tenerga para Tren G Tren G Tren G Cugo del Nero Baja par de amigas tuyas que sean chiviritas, que le guste la patilla y que se baje la faldita Como yo que siempre andé las pistas, pa' que lo no es duro pa' que se repisa Que sean chiviritas, dale pa' acá que yo tengo delto si tú quieres madre y nos fumamos las demás Que sean chiviritas, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita La quiere que sea un bonbon Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea en divirica Después del party te fuma este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón Tú quieres que sea chivirica Putona, papi, ven y de tono Yo tengo un chapón Te encanta este culón No te lo andes para, papi, deja tu emoción Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vam' a montar Tra, 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 tra、 tra Dale Quieres que sea chivirica Putona, papi, ven y de tono Yo tengo un chapón Te encanta este culón Te lo andes para, papi, deja tu emoción Ah, 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 ah Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sales Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Braga Valenciaga, Gucci, Braga Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Braga Valenciaga, Gucci, Braga Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carros prestados pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito con bandiño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Braga Valenciaga, Gucci, Braga Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Braga Valenciaga, Gucci, Braga Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Braga Valenciaga, Gucci, Braga Pero de eso no tengo nada Ropa cara I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north I get my life right from the source Yeah, that's it Yeah, that's it And I say, oh The way I breathe you in It's the texture of your skin I wanna ride my arms around you, baby Never let you go And I say, oh It's nothing like your touch It's the way you lift me up Yeah And I'll be right here I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, that's it I get my life right from the source Yeah, that's it I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, that's it Badass bitch I get my life right from the source Yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm for ya All I could want All I could wish for Nights alone that we've been school Days we're saving souvenirs There's no time I wanna make more time I give you my whole life Left my girl, I'm in my I'm in your car Hate to leave it Call me torture Remember when I was older Left your baggage For the moment I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, badass bitch I get my life right from the source Yeah, yeah, that's it I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, badass bitch I get my life right from the source Yeah, yeah, that's it I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, badass bitch I get my life right from the source Yeah, yeah, that's it I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my dick off to the north Yeah, badass bitch I get my life right from the source Yeah, yeah, that's it Oh yeah, yeah, that's it Yeah, me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Ay, algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ay, ninguna cosa no te aporta Tengo este body y sin hacer deporte ¿Cómo no? Nada más es que me importa Porque mi brújula hacía cambió su norte Uh, cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó en lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Deloqué, sé que quieres saber Dónde estoy Dime, ma, qué es la que hay Esa naieta queda naies De tu clase yo a pocas chaies Ninguna cabecos Sacó un rato, ya estás sola, ya me dieron el trato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Yo a ti te llamé en agosto Apareciste en enero Pude vacaciones en Boston Que otro apareció primero Me estás empalagando Y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Tego